Buenos días a todos. Hay una expectativa muy grande por ese partido. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, pero estamos bien preparados para venir e intentar lograr la victoria. Queremos saber parte de la estrategia que usted lleva. En este partido, el día de mañana, estamos en desventaja, podría decir, un gol por cero. Quisiéramos conocer si la estrategia que hoy está planteando el cacique Eranjen, con su estrategia como director técnico, podríamos disfrutar de un triunfo hasta el maratón. Bueno, el primer partido de nosotros, a mi parecer, fue bueno. Lastimosamente salimos con la derrota, pero si aquí en Honduras intentemos ser más contundentes, creo que podemos hacer un gran partido y pensar en una victoria. Bueno, de acuerdo a lo que se jugó allá en Nicaragua, ¿qué debilidades le observó usted a Maratón como para poder remontar en el partido de mañana? Buenos días. Pienso que es un tema que tenemos que tratar entre nosotros los jugadores y de acuerdo con esta estrategia, porque es muy prudente hablar de las debilidades de un equipo rival. Entonces, eso tenemos ya planificado y con esta estrategia para el juego de miércoles. Profe, ¿qué podemos esperar de este Eranjen? ¿Cómo se ha venido? ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Va a salir al ataque? ¿Se va a volcar? ¿Va a salir más ofensivo? ¿Cuál será la postura que va a mostrar el cacique durante el primer tiempo? Y si el marcador continúa cero a cero, ¿qué podemos esperar para la segunda parte? Buenos días, Sergio. Pienso que si tenemos que soñar grande, tenemos que salir a presionar, intentar la victoria, buscar a todo costo, porque estamos en desventaja, mismo sabiendo que estamos en la casa de nuestro adversario. Pero tenemos que hacer algo fuera del normal para poder sacar ese partido. Y pienso que, siendo con atrevimiento, que se puede lograr algo. Entonces, estamos preparados para eso.